Este asunto es un asunto de debate en la sociedad española, en la sociedad de la Comunidad de Madrid y en la sociedad de nuestra ciudad, de San Fernando. Pero fíjense, dentro del equipo de gobierno hay compañeros a los que les gustan las corridas de toros, respetables, hay compañeros a los que les gustan los encierros pero no les gustan las corridas de toros, respetables o les gustan ambas cosas, y hay compañeros a los que no les gustan ni las corridas de toros ni los encierros. Esto es un debate que viene de hace años en nuestra ciudad, que yo bajo mi punto de vista nunca se ha cerrado. Sí que es verdad que a mí me hubiera gustado abrir un debate público durante unos meses con la ciudadanía, pero hubo un grupo, el Grupo Popular, que presentó una proposición. Y ante las proposiciones de la oposición el equipo de gobierno tiene que dar respuestas y no nos podemos poner de perfil. ¿Qué hemos hecho? Pues intentar buscar un término medio. Y el término medio está en que en las próximas fiestas patronales haya encierros en nuestra ciudad. No va a haber corridas de toros, pero va a haber encierros. Lógicamente, hay vecinos que están a favor, hay vecinos que están en contra y hay vecinos que querían, además, corridas de toros. Hemos intentado buscar un término medio. Es verdad que la tradicionalidad en San Fernando, lo que tiene que ver con los festejos taurinos, siempre ha estado más vinculada a los encierros que a las corridas de toros. Y hemos intentado, como digo, buscar ese punto de unión o ese punto medio entre los partidarios, los detractores y los que apuestan solo por los encierros. Yo, sinceramente, como digo, no voy a aludir nunca ningún debate. El Gobierno no se va a poner de perfil. Estamos para dar respuestas a la ciudadanía. Y en el seno del equipo de gobierno, quiero que quede también claro, y no pasa nada por reconocernos, pues hay compañeros, como digo, con diferentes opiniones, como no puede ser de otra manera. Yo respeto las opiniones tanto de mis compañeros del equipo de gobierno, de los que están a favor, de los que están en contra, como de los vecinos y vecinas de San Fernando. Lógicamente, hay un sector de la población al que no le gusta que haya tampoco encierros en San Fernando y es irrespetable, como no puede ser de otra manera. Lo que no va a haber es corridas de toros, ni novilladas, ni corridas de rejones. No sé, habrá que ver también en el ámbito, a principios de año se constituirá lo que es la comisión de fiestas para la organización general de todas las fiestas patronales y será ahí donde se vea. Lo que sí que se aprobó la proposición es que iba a haber encierros y que quedó claro, en ningún caso habría corridas de toros, novilladas ni rejones.